Hoy me llamas llorando otra vez No te gusta llamarte mi ex Lo lamento acabaste con mi amor Tú me dices que vas a cambiar El carácter vas a controlar Lo lamento y ya todo acabó Y hoy estoy feliz sin ti Vete ya, que seas feliz Se acabó, nuestro amor se acabó De tu cuerpo ya no soy dueño Se acabó, no llores por favor Se acabó, adiós, bailó Estamos haciendo la mejor tumbia del mundo No llores por favor, no llores por favor Hoy me llamas llorando otra vez No te gusta llamarte mi ex Lo lamento acabaste con mi amor Tú me dices que vas a cambiar El carácter, el carácter vas a controlar Lo lamento y ya todo acabó Y hoy estoy feliz sin ti Vete ya, que seas feliz Se acabó, nuestro amor se acabó Se acabó, nuestro amor se acabó De tu cuerpo ya no soy dueño Se acabó, no llores por favor Se acabó, adiós, bailó Impresionante Impresionante Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiando el mundo Cumbiando el Mundo Baila, 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 baila 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 Gracias por ver el video.